Enrique Colorado Yo vivo orgulloso porque soy de la Guajira Porque le canto a la vida, porque le canto al amor Y vivo contento porque la mujer bonita Se decirle cosas lindas pa' tocar su corazón Con un mensaje se pedir una caricia Y con un canto se pedir el corazón Con un mensaje se pedir una caricia Y con un canto se pedir el corazón Con unos versos se pedir una sonrisa De las mujeres bonitas que habitan en mi región Y yo le canto a mi Guajira A mi Guajira, a mi Guajira Ay, yo le canto a mi Guajira A mi Guajira, a mi Guajira Y también le canto al valle Le debo mucho en la vida Y también le canto al valle Porque le debo mucho en la vida La tierra que adora Toño Barragán Y Caíto Carrillo A mi Guajira ¡Adiós! Música Yo soy de la tierra donde nacen los cantores, cuna de compositores, orgullo de mi nación Y vivo orgulloso porque tengo el alma noble y la nobleza de los hombres se encuentra en nuestra región Vivo perdido entre románticas canciones, acompañados con notas de un acordeón Vivo perdido entre románticas canciones, acompañados con notas de un acordeón Y voy llenando de alegría los corazones con las letras de misones que es un mensaje este amor Ay yo le canto a mi guajira, a mi guajira, a mi guajira Ay yo le canto a mi guajira, a mi guajira, a mi guajira Y también a Barranquilla, le debo mucho en la vida Y también a Barranquilla, porque le debo mucho en la vida Ay yo le canto a mi guajira, a mi guajira, a mi guajira Ay yo le canto a mi guajira, a mi guajira, a mi guajira Ay yo le canto a mi guajira, a mi guajira Ay yo le canto a mi guajira Ay yo le canto a mi guajira Gracias.